Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, sean una vez más a su canal de Hola Estudios TV. Yo soy Karen Duarte y quiero pedirles que me acompañen a ver nuestro siguiente estreno. La película se llama El Camino, con la actuación de la bellísima Ana Sepinca, bajo la producción de Arita Rosqueta y José Luis Rodríguez. Es una producción para Hola Estudios TV. Espero que la disfruten, que dejen sus comentarios, sus likes, suscríbanse, para que no se pierdan todos los estrenos que vienen próximamente. Y hasta luego. Fernandito, Fernandito, ¿ya me tienes mi lana? No, don Gonzalo, la verdad es que no lo he podido conseguir todavía. Ningún cambio de trabajo. Me pagas ahorita mismo los muertos todos empezando con tus hijos. Ya ahorita, ¡vámonos! Eduardo. 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 ¿Qué te pasa? Despierta, ya llegamos. ¿A dónde? ¿Otra vez hablabas mientras dormías. ¿Qué dije? Su nombre. ¿Y papá? Sí, él. ¿Hasta cuándo vas a seguir con eso? ¿Hasta que regrese? Tú sabes que nunca va a pasar eso. Tú vas a seguir como antes, como dices tú. Ándale, que se nos hace tarde. ¿Qué hora son? Las 3.45. Ya casi es el cambio de turno. ¿Dónde está la mochila? Aquí está atrás. 5 minutos. No más que eso. Después del cambio de turno. No quiero ningún riesgo. ¿Estás listo? Dame la oportunidad, de verdad. Mira. Te gustas mucho y... No te muevas. ¡El dinero! No tenemos dinero. ¡La reserva! Pero no hay dinero. Acabamos de abrir. ¡No! Cuidado con la mano del motor. Rápido. El dinero. ¡El dinero! ¡El dinero y nos vamos! ¡No tengo dinero aquí! ¡O los matamos o nos vamos! ¡Cuidado con el botón de emergencia! ¡Las manos donde las veas! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Dales el dinero! Por ahora lo importante es salvar nuestras vidas ¡El dinero! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Apúrate! ¡Ya es todo! ¡Es todo lo que tenemos! ¡Lo tengo! No dudo que te estés quieto Pero no voy a correr el riesgo Pues no sé tú Pero yo no sé cuánto tiempo más pueda hacer esto No te preocupes Ya no nos falta mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hejitos! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te preocupes, no lo molestaremos. Anda, entrégale esto tú. Tu salgamos no te llevará lejos. Me ha traído hasta aquí. Mira, vamos a ver cuánto te duele tu suerte. ¿A qué te refieres con el... Ya, ya, basta. Ve y dile, que solo le traemos un encargo. ¿Y tú? ¿De cuándo me das órdenes? Julio. ¿Otra vez o sueltas al barro? Pásenle. 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 Amigos, qué bueno que volvieron. ¿Cuándo dejarán de pelear con Julio? Yo creo que es una cosa de hermanos. Yo no tengo ningún tipo de relación con el tlacuache este. Lo entiendo. Pero no quiero que le falten el respeto a Julio. Él siempre ha estado ahí. Entre ustedes. Sí, como un chicle que no te puedes quitar del zapato. Aquí está lo suyo, Gonzalo. Excelente. Me imagino que no tuvieron problemas. Así es, Gonzalo. No encontramos ningún problema. Me alegro escuchar eso. No sé cuánto tiempo más podemos seguir con todo esto. Hasta que se den cuenta de lo que hacemos. Y nos maten. No te preocupes. Le das demasiado crédito. Pues sí me preocupo, Gonzalo. Después de todo, nosotros somos los que estamos allá afuera. Corriendo el riesgo. ¿Y acaso no están bien recompensados? Depende de la perspectiva, Gonzalo. Atribuiré ese rezongo al cansancio del trabajo. Váyanse a descansar. Estaremos en contacto. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más qué? ¿Cuántos trabajos más? Hasta que quede saldada la deuda de nuestro padre. Si quieres quejarte, junta tus manos. Te vas junto a tu cama. Rezas. Y le pides a tu padre que te diga por qué me robó. Disculpenme. Esa no es la manera de tratar los negocios. Me exalté. Estaremos esperando nuestro corte. De este trabajo. Julio, que no me molesten. Sí, señor. ¿Qué otros rasgos físicos podrías darnos para identificarlos? Sí, mire. Uno de ellos medía aproximadamente un metro con ochenta. Y el otro era más bajito. No noté ningún acento en su tono de voz. Y pues eso es todo, lo siento. No, no te preocupes. Los atraparemos. ¿Está el dueño de la tienda? No. Salió de vacaciones. Soy el comandante Andrade. Buenas tardes, señor. Mucho gusto. ¿Me podría mantener al tanto de la situación de aquí, por favor? Entraron dos hombres con pasamontañas y asaltaron la tienda. Sabían de la existencia de una caja fuerte y forzaron a la cajera a abrirla. Al irse noquearon al guardia de seguridad, que solamente estaba armado con un tolete. Interesante. ¿Ya entrevistó a los testigos? En eso estaba con la señorita. ¿Le molesto si le hago algunas preguntas? No, señor. Es toda suya. Gracias. ¿Qué tal, señorita? Entiendo que ha tenido una mañana muy ajetreada. Le agradecería si me contesta algunas preguntas. ¿Es la primera vez que le tocó un asalto? Sí. Me imagino que tuvo miedo. No se imagina cuánto. No se preocupe. Nosotros nos encargaremos de atraparlos. Pero, ¿ya le comentó al oficial lo que vio? Sí, pero como le dije al otro policía, no les podía ver el rostro porque traían... Un pasamontañas. Sí, ¿cómo lo...? Me temo que, a diferencia de usted, no es el primer robo de estos titos. ¿Sabe quiénes son? No conozco sus nombres, pero ya tengo rato siguiéndoles la pista. Lamento que se haya cruzado en su camino. ¿Qué sabe de ellos? Le diré que podrían ser hermanos y que no roban cualquier tipo de negocios. No entiendo. Sabemos que esta no es una simple casa de cambio. ¿O sí? Lamento decepcionarlo. Aquí no hay nada fuera de lo común. Yo ya le dije mi parte. Ahora dígame la suya. Me da miedo que me puedan hacer daño. No se preocupe. Los ladrones no vuelven a robar en el mismo lugar dos veces. No son ellos los que me preocupan. ¿No has pensado algún día vivir tú solo? ¿Me estás corriendo o algo así? No, 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 no. Para nada. Pero no te cansas de andar todo el tiempo detrás de mí. La verdad sí. He tenido que quisiera tener mi espacio, pero... No hay nada más importante en esta vida que la familia. Yo no he dicho que no seamos familia, pero tarde o temprano tendremos que hacer nuestras propias vidas. ¿Hablas como nuestro padre? Pues cómo no. Después de todo somos sus hijos. Algo me tenía que parecer. ¿No tendremos algo de nuestra madre? No, la verdad no sé. ¿No la recuerdas? No. Yo era muy chico. Muy apenas me acuerdo de su rostro. Me hubiera gustado tener por lo menos la más remota memoria de ella. Y no tengo ni eso. En eso sí te envidio. ¿Por qué dices eso? Porque escondido en ese cerebro tuyo, está escondida la imagen de mi madre. Y yo ni eso tengo. No te sientas tan desafortunado. Después de todo, yo tuve que sufrir el abandono de ambos. Bueno, velo de esta manera. Que eso nos hizo más fuertes desde niños. Y nos unió aún más. Sí, tienes razón. ¿Y qué hubiéramos hecho sin nuestra abuela? ¿Recuerdas cuando le poníamos medicina en su comida para que se quedara dormida en la sala? Y nosotros podíamos ver toda la tele. ¿Qué? Claro que me acuerdo. Y más cuando casi la matas. Por ponerle demasiadas pastillas. Recuerda que era el final de nuestra serie favorita. Una pastilla no hubiera alcanzado para ver todo el episodio completo. Sí, justifícate. ¿Quién es? Es Gonzalo. Ya tenemos trabajo para mañana. ¿Qué? ¿Tan rápido? ¿No vamos a tener ni un día de descanso? Velo de esta manera. Ya estamos un paso adelante. De lograr todo lo que queremos. Para dejar todo esto. Y mañana después del corte. Lo guardas como siempre. Está bien, David. Creo que vamos a necesitar un poco de equipo. ¿Lo tienes listo? Sí, como siempre. Está en el cuarto de arriba. Muy bien. Entonces no se diga más. Vamos a descansar. Para estar preparados para mañana. Mi amor. Es que no entiendo cómo puedes estar tan tranquilo con todas las cosas que tenemos que pagar. No sé por qué milagro todavía tenemos luz. Mi amor, ya deja de estarte preocupando, hombre. Nada más. Creo que ya encontré la solución a todos nuestros problemas. ¿Y cuándo pensabas decirme? Bueno, lo que pasa es que apenas estoy afinando así como que los detallitos me obtienes. Ah. ¿Y ya los afinaste? ¿Ya es seguro? Yo creo que sí. ¿Te acuerdas de los hermanos que nos presentó Daniel el otro día? Sí, creo. Bueno, pues resulta que Daniel ya me dijo cuál es el primer trabajo que van a hacer justamente esta semana y dónde van a robarse el dinero. Ajá. Pues por ahí está la solución, ¿no crees? ¿Y que nosotros los vamos a ayudar a robar o qué, mi amor? No, por supuesto que no. No creo que ellos acepten que tú y yo nos metamos en sus planes. Además, ellos se organizan diferente. Pero... Y ya que tengan toda la lana, pues nos aparecemos tú y yo y nos chingamos el botín. Y eso es más sencillo que robar nosotros directamente el lugar. Pues no, 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 no es más sencillo, o sea, ellos ya conocen todo, cómo se maneja su situación y aparte, aparte ellos manejan mucho dinero en los robos. Ya tienen experiencia. Bueno, ¿y cómo lo piensas hacer? O sea, ¿cómo los vas a robar? A ver. Bueno, pues para eso. Tengo una mirada, mira, es con esta. ¿De dónde sacaste eso? Es esta. Me la regaló Daniel. No me apuntes. Bueno, pues con esto. Que no me apuntes. Con esto lo vamos a hacer. Bueno, no sé qué pensar de todo esto, ¿eh? Pues no tienes nada que pensar. Mañana temprano te vas conmigo. Es que alcánzame la de cámara, mi amor. No me apuntes. Ya, ya. Esto. Lo voy a hacer. ¿sabes algo? ¿en qué toca hoy? es un restaurante creo que les pertenece a los Ramírez a este punto a quien robemos me ha dejado de importar yo estoy en las mismas pero aún así nos conviene estar bien informados ¿y qué te dijo Gonzalo? lo de siempre que vayamos con cuidado y si nos atrapan trabajamos solos y si no hay otra opción es mejor morir que ser atrapados siempre siento tanto apoyo de parte de Gonzalo ya lo conoces la típica historia de yo, yo, yo sí, siempre se pone primero el mismo tanto él como nosotros sabemos el tipo de relación que tenemos no puedo esperar más para arrancarle la cabeza y vivir toda la vida huyendo ¿y qué? a mí siempre me ha gustado viajar y a mí dormir tranquilo entonces hay que dejar esto por ahora ¿y qué? ¿ya sabes la cantidad? no, ya sabes que nunca dice nada ¿entonces cómo vamos a hacer cuando la deuda esté saldada? volvemos a lo mismo cada que tocamos el tema Gonzalo nos cambia la plática y termina muy agresivo sí hasta sé que me sienta mal solo por preguntar ese es nuestro Gonzalo pero mira por más trillado que suene siento que estamos cerca entonces dime ¿por qué se te están quemando las tortillas? ¿por qué se te están quemando? ¿por qué? Natalia 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 no mi amor no chingues Natalia los hermanos Natalia ¿qué? ¿qué? ¡ciértate chingado! ¿qué pasa? ¡los hermanos! ¡lláven a Filtor y robo! ¡no vamos a estar ahí chingados! ¡ay! ¿por qué no me despertaste antes? ¡ay! ¿por qué eres una huevona? ¿dónde está la pistola? ¿dónde está la pistola? ¿dijiste que vas a poner pinche despertador? ¿yo? yo no dije nada ¿qué te pasa? ¿dónde está la pistola? ¡vístete carajo! ¡vístete! 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 no lo que ha habido ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¡ 그�as! más vale prevenir que lamentar, ¿no crees? ¿y crees que con levantarte más temprano le vas a ganar a los rateros? al que madruga Dios le ayuda Ustedes váyanse tranquilos No les va a pasar nada Tú, vete por el dinero Qué buena forma de pedir paz Nosotros creemos en el poder de nuestro convencimiento Vamos, saben que no les voy a dar el dinero Yo estoy en una situación difícil Yo podría pagar con mi vida Creo que ambos estamos en la misma situación Bueno, creo que no me queda otra opción más que matarlos, ¿verdad? Nuestra única opción es conseguir dinero Lo demás es extra Lo que veo con ustedes no se puede tratar Así que dejemos de perder el tiempo Mira, chaparrita Ahí está Espera, espera Uy, ¿qué pasa? Shhh Joder, ahí está su pecho Ya entraron al restaurante No, no creo que vayan a degustar el menú Si nos metemos ahorita solamente nos vamos a buscar problemas Donnie, ¿qué sugieres? No sé Que... Que entremos por la parte de atrás Así nos sorprendemos ¿Por qué arriesgarte a perder una pelea de dos contra uno? De cualquier manera yo salgo perdiendo Ya sea con ustedes O con mi patrón No me cae rara No me cae rara No me cae rara No se mueva No me cae rara No me cae rara No me cae rara Policía, policía No me cae rara ¡Ey, mi amor! ¡Ey, mi amor! Mira lo que hacemos por un poco de dinero Habla por ti mismo Para mi no es el dinero Entonces que es Tengo una hija Y le doy el dinero a su mamá Para que la lleve a la escuela Eres un hombre bueno en un mundo malo Perdón ¿Lo conoces? Sí, sí, es mi compañero de trabajo ¿Necesitas una ambulancia? No, 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 se desmayó el susto Pero se pondrá bien Bueno, me tengo que ir Espera, no me has dicho tu nombre Para agradecerte ¿Agradecerme qué? ¿Cómo? Pues haberme salvado la vida, claro Fue lamentable que te encontraras En medio de toda esta situación Pero salvar a las personas No está dentro de mis preocupaciones Bueno, aún así lo hiciste Y te lo agradezco Está bien, de nada Espera ¿Ahora qué? ¿No tarda en llegar la policía? Solamente quiero recompensarte por lo que hiciste Aunque digas que no le hayas hecho a propósito A ver, dime, me tengo que ir ¿Tienes celular? Claro Préstamelo Alcantito Te voy a apuntar Aquí mi teléfono Y te invito a comer ¿Es una cita? No, no, para nada Pero así simplemente estoy pagando mis deudas con una comida Ya si después de eso no me quieres volver a ver Pues está bien De acuerdo Con tal de que me dejes ir Bueno, estaré esperando tu llamada Para no quitarte el sueño ¿Qué pasó? ¿Encontraste el dinero? Sí ¿Qué pasó? ¿Estás herido? No, no te preocupes No es mía Vámonos Bueno, entonces te vas a llevar a un hospital Mi amor Si tú me indicas Por aquí donde hay un hospital Que no nos cobren Pues con mucho gusto ¿O sea que me piensas dejar aquí? ¿De sacar algo o qué? Ay, se has exagerado O sea A ver, además dime con qué dinero O sea, con qué dinero Piensas que podamos pagar Que te curen Y que probablemente las puntadas que vayas a necesitar Pues qué sé, Natalia Pues me ponía en la cabeza ahorita Yo no sé ni sin qué compensar Estoy todo estúpido, ¿entiendes? Entonces te pegaste hace mucho tiempo, mi amor Nada, mi amor, nada Me preocupa que Que te vaya a afectar el borde en la cabeza Entonces, ¿qué me vas a dejar que me muera de sangrado? Ay, que no, mi amor No, vamos a ir a una tienda Y vamos a comprar un botiquín de primeros auxilios Y después vamos a ir a la casa a curarte Eso ¿Estás atando a decir que me quieres curar tú? Ajá No vas a reír, Natalia, por favor Tú ahora resulta que hasta doctora eres ya, ¿no? Sí, sí Fíjate que sí ¿Cuándo eres doctora? Desde que vi la temporada de Doctor House Tres veces Natalia Dice nada más Tres temporadas Y te quedaste dormido hace todas En medicina no sabes nada tú Bueno, pues te aguantas, mi amor Porque no veo a nadie más aquí Que esté dispuesto a limpiar tu herida Además, te lo mereces Ay, chica, ¿por qué? Ajá Pues a quién se le ocurre recostarse en una puerta Me recosté ahí Te recargas Te recargas Y te va a imaginar que va a salir un imbécil de la puerta Bueno, pues te diré Que a mí no me pasó nada O sea, estoy intacta Ningún rasguilloso Hasta hablé con uno de ellos ¿Cómo que hablaste con uno de ellos? Sí, así como lo oyes Si no venimos a hacernos amigos Venimos a robarlos Pero fíjate que se me ocurrió un plan Yo me voy quitando ese video Qué brillante idea Si te ocurrió ahora Mira, mira Me voy a ganar su confianza Y después Cuando ya no le quede ninguna duda Sobre mi hiroteña en la palma Ante mi mano Voy a tomar lo que queremos ¿Y cómo lo vas a hacer? Le di mi número telefónico ¿Qué tal de losas? Mira cómo es ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¿Qué le pones a un lisiado, carajo? Ay, no seas chorón ¿Qué le haces el teléfono? ¡No te va a llamar nunca! Me va a llamar Me va a llamar, me va a llamar, me va a llamar ¡Ay, no te va a llamar! ¡Ay, no te va a llamar! ¡Y no te va a llamar! ¡Ay, no te amo! ¡Ay, no te va a llamar! Vamos David, no es momento para juegos ¿Qué hiciste? Pues al parecer Casi noquea a nuestro amigo Julio ¿Qué te pasa, David? Contesta la maldita pregunta ¿Cuál? Estamos hartos de este trabajo Que parece no tener fin Ya vas a empezar de nuevo, David Tranquilo No es la primera vez que me apuntan con una pistola Te esperaba esta reacción De tu querido hermano Pero no de ti Se supone que eres el mayor El maduro En serio ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así? No vamos a seguir trabajando Hasta que nos digas ¿Dónde termina este jueguito? Tranquilos ¿Qué? ¿Nos vamos a matar? Cuando nadie lo ha podido hacer Julio Baja tu arma para demostrarles Que no somos enemigos Pero señor No creo que me estés retando ¿Verdad, Julio? Mira, David Yo creo que sería mejor Tener esta conversación Sin ninguna arma Sin ninguna arma No Por cada que tocamos el tema Nos cambias la conversación Y siempre Terminamos haciendo lo que tú quieres Se siente muy desagradable Tener esta pistola amenazándome ¿Tú no eres una persona Civilizada? Cuidado No se te vaya a salir Una bala Tú solo Preocúpate Para hablar Muy bien Muy bien Retírate, Julio Señor ¿Estás seguro que...? Julio Que te largues Yo que tú No me iría tan lejos Julio Bueno Ya hice lo que quería Adelante Ahora ¿Qué quieren saber? A mí no me veas Él es el que te está apuntando Con la pistola Déjate de estupideces ¿Cuánto más nos falta? Para saldar la deuda De nuestro padre Esa es una pregunta Muy interesante Miren La verdad es que no tengo Un número exacto de trabajo Con lo que hicieron hoy Les aseguro que les faltan dos ¿Y hasta cuándo pensabas Decirnos eso, Gonzalo? Hoy, pero Tu hermano se precipitó ¿Cómo nos puedes asegurar? De que esto es cierto Me temo que no puedo Darles un papel Porque esto no funciona así Tendrán que creer En mí ¿Y eso en qué Nos beneficia a nosotros? Ya saben ¿Cuál es la alternativa? Entendemos bien tu punto Vamos Deberían estar felices Disculpa Si no hay una buena razón Para festejar Estaremos en contacto Para estos últimos dos trabajos Claro Yo les mando un mensaje No Recibirás un mensaje De nuestra parte Cuando vayamos a hacerlo Sabes que así No funciona A partir de ahora sí Tómalo O déjalo Muy bien Solo porque Los vi crecer Julio Julio Sí señor Para qué te quiero Si no puedes parar A la gente Que no quiero que entre Buenas tardes comandante Disculpe oficial ¿Puedo interrumpirlo Por un instante? Dígame Explíqueme ¿Qué sucedió aquí? Tenemos un muerto Que está allá afuera Testigos Tenemos los clientes Y aquí tenemos al testigo ¿Puedo hablar con él? Claro comandante Pero no sé Qué tan cooperativo sea ¿Ha puesto resistencia? No Cuando llegamos Estaba inconsciente ¿Y los clientes? Los clientes Les tomamos su declaración Y los dejamos ir Entonces me está diciendo Que cuento solamente con él Exactamente ¿Y qué hay de evidencia? ¿O qué? Dígame Únicamente un casquillo Comandante ¿Y qué dijeron los testigos? ¿Cuántos eran? Parece que eran Dos de nuestros amigos Bien Cuando lo ocurren Me lo llevan a la oficina Para entrevistarlo Así será señor Desde que llegamos a la caja No has dicho una palabra ¿Qué traes? Nada ¿Qué quieres que te diga? Algo o lo que sea Discúlpame que no se me ocurra Algo oportuno ¿Qué decirte? ¿Por qué no empiezas Por decirme ¿Qué pasó en la casa de Gonzalo? Nada Lo necesario ¿No creas que no me dio gusto Ver cómo golpeaba a Saraculio? Pero eso de amenazar Con la pistola a Gonzalo Es otro nivel ¿Y qué? ¿No crees que se lo merecía? No, se merecía eso y más ¿Entonces? No sé No te veía haciendo algo así Ese es el problema Que tú piensas Que soy aburrido Monótono Y no dispuesto a hacer lo necesario Jamás te he dicho algo así Pero lo piensas Que es lo peor Vamos David Ya te pareces a mí Tienes razón Tal vez he sido duro contigo Diciéndote que olvides y perdones ¿Y de dónde viene todo esto? ¿De dónde quieres que venga? Antes del trabajo Me decías que nos enfocáramos En pagar la deuda de nuestro padre Inclusive me dijiste Que me fuera a vivir solo ¿Y ahora solo piensas en venganza? Bueno Eduardo ¿Con qué respuesta Vas a estar contento? No se trata de que esté contento Lo que me preocupa Es ese cambio radical en ti Y el hecho Que no me quieras decir ¿Qué sucede? Creo que hemos estado muy tensos Ante la situación Yo ya estoy cansado Ya quiero terminar con todo esto En eso estamos de acuerdo Me alegra escuchar eso ¿Cuento contigo? Claro, como siempre Perfecto ¿Sabes? Conocí a una chica ¿A qué horas? Si no nos separamos En todo el día En el restaurante ¿En el restaurante? ¿Durante la balacera? Sí, fue cuando salí A buscar al otro hombre ¿Me estás diciendo Que mientras yo estaba peleando Con ese tipo Tú estabas ligando Con una chica? No, no Bueno, no exactamente Fue cuando iba persiguiendo El hombre La vi Y solamente me aseguré Que estuviera viva Que no estuviera herida Cuando iba regresando Me quiso agradecer Por haberle salvado la vida Fue todo Y le dijiste que no ¿Verdad? Claro Bueno, al principio Dios No te preocupes No le di mi número Ella me dio el suyo Ahí está Asunto arreglado No le llamarás Y ya Ajá Eduardo Habla en serio Es que está muy guapa David ¿Por qué me haces eso? No, no, no Tú te lo haces ¿Quién te manda Que ande salvando personas? No fue a propósito David Eso ya no importa No le vas a marcar ¿Está bien? Está bien Estamos muy cerca De lograr lo que queremos No es momento Pa' andarnos distrayendo Como sea Mi amor Ponte el... Ay, el hielo... ¡Arrancho! Presiona fuerte Si no, no se te va a quitar el chichón Ya Ay, yo no sé por qué Me dejé curar contigo Me he herido con el veterinario Mejor tú no seas curar nada O sea Malagradecido Con suerte Mañana voy a acordar Si quiera como me llamo Con suerte Mañana amaneces Hecho un genio Igual y el golpe en la cabeza Es un milagro A ver, vamos a hacer una prueba ¿Quién fue El primer presidente de México? Hernán Cortés Ah, sí Eres un genio ¿Un sí o no? ¿Es cierto? ¿Sí es? Obvio, no Ya déjate de decir tonterías Tenemos que enfocarnos En lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bueno Vamos a suponer Que el idiota este te marca Te busca ¿Y luego? Ya te dije Me voy a ganar su confianza Y me va a decir Dónde tienen el dinero Sí, claro Sí, sí, sí Y seguramente en la segunda cita Te va a decir Mi amor Aquí guardo todo mi dinero ¿No? Sí Ay, Natalia Por favor Por favor Nadie va a hacer eso Pero bueno Incluso si Si eso pasara Pues también van a tardar años En que te gane su confianza Natalia Ay, bueno Bueno, ¿en qué sugieres? Yo digo que Sería interesante Si estuvieras tú ahí ¿Dónde ahí? Ay, pues que ¿Dónde van a hacer el robo? ¿Qué? Estás loco Ese es tonto, hombre Ya hemos estado En situación de riesgo Lo acabas de ver Además fue emocionante Digo independiente Va a estar chingada Sólo que me dieron Pero estoy emocionante Además ya vimos Cómo reacciona ese tipo contigo Le gustas, Natalia Por ahí podemos empezar Tal vez No sé Puede que tengas Algo de razón Ah, sí tengo razón Pero también ese es otro problema A ver qué ves Cuánto tiempo se va a tardar en llamarte Podrían tardar Meses Ay Semanas ¿Qué me crees que estás tan, 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 tan? ¿Mmm? Shhh ¿Bueno? ¿Natalia? Sí Hola Gracias 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 ¿Me ofrece algo más? ¿Ecesitas algo? No, estoy bien Nada por el momento Gracias Muy amable Me alegro que Nos podamos ver así Más tranquilos Sí, a mí también Cuando me invitaste a comer No sé, pensé en algo más sencillo ¿Qué? Pero si esto es solo un restaurante Ni es el más caro Ni es el más elegante Parece esto como una cita Bueno, cada quien lo ve como quiere ¿Cómo lo ves tú? Como yo saliendo de mis deudas ¿Insistes en ese tema? Sí Por el momento Dime una cosa ¿Estás con alguien? Bueno, ¿qué significa para ti estar con alguien? Por Dios No le des vueltas Tienes esposo, novio, lo que sea, ¿no? Bueno, por lo que veo Que está buscando algo más que una simple comida eres tú Mira, no te lo voy a negar Me gusta tener las cosas en claro ¿Hay algo de malo en eso? Bueno, ¿por qué tenemos que definirlo todo? ¿No te gusta de vez en cuando simplemente vivir el momento? ¿Qué dije? ¿Algo gracioso? No, que es exactamente lo que dice mi hermano Y el hecho de que ahora lo digas tú Suena un poco irónico ¿Tienes hermanos? Sí, tengo uno ¿Y cómo te llevas con él? Pues bien, dentro de lo que cabe Tenemos nuestras diferencias de vez en cuando Pero nunca nos abandonamos Después de todo Solo estamos los dos ¿Por qué dices eso? Mi madre nos abandonó cuando éramos muy chicos Y mi padre falleció Lo siento No... No debí mencionar el tema Perdón No, no te preocupes Imposible lo supieras Es muy natural preguntar por la familia, ¿no? ¿Y qué me dices de ti? Pues una situación similar Solo que en mi caso Yo fui la que decidió no ver más a mis padres Oye, ahora que te lo digo A ti me siento muy avergonzada Porque Bueno, de alguna forma tú Perdiste a tus padres Y yo teniéndolos Decidí no verlos No, no te avergüences Tus razones has de haber tenido Además No todos nacimos para ser padres Bueno, puede que tengas razón Pero bueno, nos pusimos muy oscuros, ¿no? Mejor cambiemos de tema Eh, cuéntame ¿A qué te dedicas? Soy ratero Ay, no me esperaba eso ¿Por qué? Eh, no Bueno, pensé que al menos tratarías de... De esconderlo No le veo la razón Nos conocimos en medio de un tiroteo ¿Me creerías si te digo algo distinto? No La verdad No ¿Lo ves? Pues sí, pero ¿por qué confirmarlo? Y ponerte en riesgo Mira, finalmente no me conoces Podría ir con la policía Sí, tienes razón ¿Lo harías? Claro que no No me preguntes por qué Pero siento mucha confianza contigo Nunca me habían dicho eso No Pero bueno Ya te hablé de mí Háblame de ti un poco ¿A qué te dedicas? Yo Soy doctora Excelente ¿Y dónde trabajas? Gracias, creo Eh En el hospital de la Merced No lo conozco Me da gusto Escuchar eso ¿Se puede saber en dónde estabas? Chingao ¿Sabes cómo me sentí ahora al darme cuenta que no estabas en la casa? Por Dios, David En verdad me hablas como una mamá Dime como quieras ¿Por qué no contestabas tu celular? ¿Me llamaste? Perdón No me fijé Bueno Entonces dime dónde estabas Salió un rato, David Sí, eso ya sé ¿Pero con quién? ¿Desde cuándo te tengo que informar sobre lo que hago? ¿O a dónde voy? ¿O con quién? ¿Perdón? No veo por qué te tenga que informar lo que haga ¿Acaso esta salida tuvo que ver algo con esa chica que conociste? Tal vez, David ¿Sabes qué? Ya no te voy a decir nada Tú mismo lo dijiste Tú eres una persona independiente ¿Y quién soy yo para decirte lo que hagas? Por Dios, David En verdad me estás hablando como si fueras mi mamá Tal vez sí, Eduardo Tal vez sí sueno como una madre Tal vez te estoy recompensando por tanto tiempo que nos hizo falta nuestra madre Pero otro día hablamos de esto ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo te fue? Pues al parecer me fue bastante bien Solamente tenemos un pequeño problema ¿Cuál? No tienen dinero ¿Qué? Ya sé Al parecer entregan todo O la mayor parte Mañana, ¿qué vamos a hacer? Por el momento continuar con el plan Ya después se me ocurrirá algo No, 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 no No, no, no Comandante Este es el parte del vehículo robado Implicado en el robo del trabajo pasado Lo checo Si le hace falta algo al parte Nos indica para acomodarlo y modificarlo Para que se amarre la detención Sí, claro Ya lo reviso y lo rectifico cualquier situación ¿Se le ofrece algo más, Juan? No, sería todo Permiso Con permiso, señor ¿Me mando a llamar? Sí, pásale Fíjate que he estado revisando los archivos que tenemos Tratando de sacar algo de estos hombres ¿Y encontró algo? Algunos de los lugares que han robado No son aleatorios ¿Has notado que tenemos dificultad Para que las personas afectadas Contesten a nuestras preguntas? Sí, señor ¿Alguien les está dando información? ¿O los está guiando? ¿Está diciendo que trabajan para alguien? Sí Y debe ser alguien muy bien conectado ¿Está diciendo que trabajan para alguien? Está rica la pizza Sí, qué bueno que te gustó Es mi preferida ¿Sabes? He notado que muy seguido miras al piso ¿En serio? Ajá Sí, desde niño mi papá me decía que tenía problemas para hacer contacto visual A mis papás también les encanta criticarme Cuando estaba creciendo mi mamá decía que tenía el mentón muy grande ¿En serio? Que por eso no les gustaba a los chicos Pues no lo tienes Creo que tienes un mentón muy bonito Creo que tu mamá está loca Imagínate que mi mamá cuando era pequeña quería ser actriz ¿Y qué hay de ti? ¿A qué te refieres? ¿Qué quería ser de niña? Aunque no lo creas quería ser doctora Es que padre, ¿no? Lo lograste Sí Se puede decir que sí ¿Y tú siempre quisiste ser ladrón? No, aunque no lo creas Quería ser arquitecto Pero la vida tenía otros planes para mí Dicen que nunca es tarde para realizar los sueños Sí, eso dicen El oficial aquí presente Me dice que tiene algo que nos puede interesar Así es Muy bien Dime Es respecto a los hombres que entraron a robar a la tienda donde trabajo Bueno, trabajaba porque ya no pienso regresar ahí después de esto Cualquier información es de ayuda Será bien recompensada Los hombres que estás buscando son hermanos ¿Estás anotando esto? Sí, señor Pero no sé sus nombres Solo sé que trabajan para un tal Gonzalo Mendoza ¿Y dónde puedo localizar a este tal Gonzalo? No sé Pero si atrapas a los hermanos lo tendrás a él Y créeme Los hermanos no son nada comparados con Gonzalo ¿Sabes? Creo que mi hermano no está feliz de que te vea ¿Y eso por qué? Dice que eres una distracción ¿Lo soy? Creo que comienzas a hacerlo Bueno, ¿y por qué dices eso? No sé Creo que aparte de mi hermano No convivo con nadie Creo que está un poco celoso Bueno, es normal que tu hermano se preocupe por ti Es la figura paterna que tienes en tu vida Sí, tal vez tengas razón Mira, probablemente tu hermano sí te esté sobreprotegiendo Pero bueno, aún así no le veo nada de malo Yo quisiera que alguien se preocupara por mí ¿No tienes hermano? No Soy hija única Pues a mí me importas ¿Ah, sí? ¿Por qué crees que estamos aquí? Para molestar a tu hermano Para eso Y para eso Pasen amigos Qué bueno que vinieron Siéntense por favor Primero que nada Les pido una disculpa Por invitar a Julio a esta reunión Lo veo como precaución necesaria Yo no tengo problema con eso Gonzalo Al contrario Nos encanta convivir aquí con el hermanito Julio Como sea No tenemos todo el día Mencionaste que el trabajo de hoy Será más complicado, ¿no? Así es David Por la necesidad de terminar este negocio Me vi obligado a buscar el dinero lo más pronto posible Pero antes que nada Los dos trabajos que van a hacer Van a ser muy peligrosos Debido a la cantidad de dinero que se maneja Yo no tengo ningún problema con eso ¿Tú Eduardo? Yo tampoco, ya sabes David Entonces no se diga más Ya está decidido Ya vieron que el Julián anda en Europa Sí, creo que andaba en Lisboa, ¿no? No, en Berlín Ah cabrón, ¿dónde está eso? Eso queda en Alemania Ya hasta tiene novia Ah chingado ¿Y a poco es de allá? Sí Se llama Pala, creo Míralo Que él no viera Hasta de fuera del país se trae el cabrón Ya ven cómo es el Julián Ese no se aguanta nada Yo soy feliz por él No, neta que sí ¿Pero qué no andaba con esta...? Elisa Elisa Mel Ya cortaron hace tiempo Vamos Hombre, este da pasos agigantados Deberíamos ir a Europa también nosotros Cálmate, güey ¿Qué les da risa? ¿Cómo ves y mejor primero damos este entrego y luego nos vamos? ¿Y cómo les fue? Pues la verdad los gerentes ya ves que se alivestan por todo Y dar una empresa de alta, la neta, es un pedo Vámonos pues Vámonos porque tenemos que irnos a Europa Dame su dinero Por favor, no me... Dame su dinero Dame su dinero Cállese, dame su dinero Dame su dinero Dame su dinero Cállese Dame su dinero Fíjese, fíjese Dame su dinero Esto no es lo que tengo ¿Nos vamos a quedar aquí sin hacer nada? ¿No somos policías o sí? Pero si vemos la posibilidad de ayudar a la señora ¿Por qué no lo hacemos? Sabes que no tenemos que atender este tipo de cosas Mientras no nos afecte nuestro transporte y el dinero No tenemos por qué meternos Vaya Entonces discúlpenme Seré un rebelde Este güey está loco ¿Crees que deberíamos ayudarle? No traigo más Fíjese a ver qué trae No traigo más Por favor, no me hagan daño Fíjese a ver qué trae más Ayúdenme Fíjese Fíjese No traigo nada Fíjese Bájese el arma, cabrón Bájese el arma, cabrón Por favor, no me hagan daño No se preocupe señora Estoy aquí para ayudarle ¿Y tú quién diablos eres? Alguien que le quiera ayudar Ayúdate tú mismo Y lárgate de aquí Esto es gas, cabrón Bájate, bájate Bájate, bájate Bájate Bájalo ¿Por qué lo harías? Calma, toma Por favor, no me hagan daño Lárguese señora Que se largue Que no estoy oyendo Que se largue Pon las manos en la nuca Nosotros solo estamos Haciendo nuestro trabajo Yo también hago el mío No, no me hagan daño 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 No, 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 por favor, no me hagas nada, por favor, por favor, no me dispare, por favor. Tranquila, tranquila. Natalia. Ay, Eduardo, ¿qué haces aquí? Lo mismo te pregunto yo. Nada, vine a hacer un mandado y dejé el coche aquí, pero no me esperaba eso. Tienes que irte de aquí. Ay, Dios mío, ¿estás bien? Sí, no es nada grave, no te preocupes, pero tienes que irte de aquí. Sí, sí, eso quisiera, pero hay muchas balas. No te preocupes, yo te sacaré de aquí. ¿Cómo? ¿Qué piensas hacer? Él no va a hacer nada. Tranquilo, tranquilo. Déjala ir, ella no tiene nada que ver en esto. No te preocupes, estoy muy tranquilo. Deja tu arma en el piso. La cosa es conmigo, no con ella, no seas cobarde. Me pones en una situación muy difícil. Ayúdame con el dinero. ¿Y qué va a pasar con ella? Que me ayudes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y qué va a pasar con ella? ¡Te dije que vámonos! Lo siento, amigos. Está ocupado. ¡Ocupado, ya sé! Toma, dale esto. Y dile que estaremos en contacto. ¡Vámonos! 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 Buenos días señor Buenos días ¿Qué tal oficial? Como que ya se está haciendo costumbre esto nunca ¿A qué se refiere con eso señor? Llego a la escena del crimen Le pregunto qué sucedió Veo si hay pruebas Y si hay algún testigo lo interrogo ¿Es el procedimiento que se hace señor? Sí, pero no siento que lleguemos a algún lado con esto Estamos igual que cuando comenzamos Me apena que se sienta usted así No, no es su culpa Perdón por llegar con mi negatividad Pero bueno, díganme si al menos hay algún testigo Hay un custodio vivo pero está hospitalizado Por un golpe en la cabeza También hay una mujer que dice haber tenido contacto directo Con los atacantes ¿Dónde está? Es la que está allá Buenas tardes señorita Soy el comandante Andrade encargado de este caso ¿Le puedo hacer algunas preguntas? Antes que nada dígame cómo se llama Natalia Velarde ¿Me puede decir qué es lo que vio? Pues... Salí al estacionamiento y cuando iba hacia mi coche comenzaron los disparos Corrí a esconderme ¿En algún momento tuvo contacto con alguno de los involucrados? Porque el oficial me dijo que había tenido contacto con uno de ellos No sé Todo pasó muy rápido La verdad es que no recuerdo muy bien lo que sucedió Entiendo Le pido que haga memoria Ahorita que está fresca la información Cuando estaba escondida Uno de los hombres encapuchados Corría a esconderse a mi lado Y luego me defendió del otro hombre ¿Me está diciendo que uno de los hombres de seguridad quería hacerle daño? Tenía su pistola apuntada contra mi cabeza La verdad es que el hombre encapuchado me salvó la vida ¿Y estaba él solo? No, estaba con otro hombre ¿Algún dato que nos pudiera dar para identificarlos? Me temo que nunca pude verlos bien Lo siento No se preocupe Ha sido de mucha ayuda su información Con permiso Oiga, comandante ¿Estos hombres ya son buscados? Sí, ya están siendo investigados ¿Y hay algo así como una recompensa por su captura? La hay Pero dígame Ahora que sabe que hay recompensa ¿Recordó algo? No Era mera curiosidad ¿Tendrá una tarjetita con su número? Así como por si recuerdo algo Sí, claro Aquí pueden localizar Creo que no estás en condiciones Creo que no estás en condiciones Así es de que vamos a esperar un poco para el último trabajo ¿Ya tienes la información? Sí Creo que va a ser una casa Una casa de seguridad Creo que está entre la Madero y la Allende Pero Gonzalo me dijo Está bien protegida Pero por lo tanto Vamos a esperar un poco para que te recupere Está bien ¿Y qué? ¿No me vas a decir nada? ¿De qué? De la muchacha ¿Qué te puedo decir? Que casi te mueres por su culpa Y si no fuera por mí Ahorita estarías allá Abrazado con ella Sí Pensé que eso dirías Te lo dije antes y te lo vuelvo a repetir Ese capricho Va a ser tu ruina Debes de dejar a esa muchacha en paz Si mi primera advertencia no fue suficiente Espero que este balazo lo haya sido Este balazo no fue su culpa ¿No? Entonces ¿Cómo es de que uno de esos hombres Te logró sorprender para dispararte? Ese fue un error mío No El error fue mío Nunca te debí de haber incluido en el plan No estás listo Estás muy distraído Si ahora resulta que lo puedes hacer tú solo, ¿no? Por lo menos hubiera evitado que resultaras herido Me gustaría ver cómo lo haces sin mí Me parece buena idea ¿Qué tal si empezamos de una vez? Y te curas tú solo Chingada madre Bueno Necesito de tu ayuda Necesito de tu ayuda ¿De verdad eres doctora? Perdón No, la verdad es que te agradezco tu ayuda Oye, ¿y por qué no me pediste que fuera a ayudarte a tu casa? No, la verdad es que no estoy en los mejores términos con mi hermano ahorita Y no sé, aparte quería algo de espacio Lo entiendo Bueno, pues ya quedaste como nuevo Ahora sí, vas a tener que descansar mucho, ¿eh? Sí, eso mismo pienso ¿Sabes? Nuestro próximo trabajo Está un poco complicado ¿Y eso? Ya tenemos el dato y parece ser que es una casa de seguridad Está por, creo que Allende y Madero ¿Y sabes cuándo van a hacer ese trabajo? Antes posible Pero ya no quiero hablar de eso Claro, entiendo Normalmente mi hermano me ayudaría con esto, pero ya ves No es nada Sirve que practico ¿Que no haces esto en el hospital? Claro, claro Pero bueno, no siempre tenemos heridas de bala Perdón, debo tomar esto Bueno ¿Qué pasó mi amor? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Parece que hoy mismo voy a terminar con ese asunto Ok Bueno, pues entonces yo creo que nos vemos mañana Así es Ok Estamos mucho chaparrita, besitos Bueno, mi cielo Creo que ahora sí tenemos la noche para nosotros solitos Bueno, pues al parecer no tengo guardia esta noche Así que, ¿qué tenías en mente? No sé, había pensado salir a cenar Bueno, a mí se me antoja algo más tranquilo No sé, ¿cómo ves? ¿Cómo qué? Bueno, pues ya apagaste la habitación, ¿no? Sería un desperdicio no utilizarla, ¿no crees? ¿Estás segura? Bueno, pues yo creo que te podríamos acostar, ¿no? Porque pues necesitas descansar Entonces, acá la doctora te puede cuidar Y apacharte Y hacerse cargo Para que entonces No necesitas Por favor, pues ya no necesitas Natalia, no tengo que ir. Tengo que ir a ver qué pasa con mi hermano. ¿Qué te parece si te llamo después para ir a comer? No puedo, tengo guardia. Bueno, no te preocupes. Entonces te llamo después para ver qué plan. Nos vemos. ¡Gracias! Mi amor. ¡Gracias! 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 Sí, comandante. Bueno, eso fue lo que yo alcancé a escuchar. Sí, esa es la dirección del lugar donde van a hacer el robo. Así es. Allende y Madero. Claro, pensé que podía ser útil ese dato. Oiga, comandante, y una pregunta, perdón que sea tan directa, ¿de cuánto es la recompensa? Sí, sí, claro. Yo paso en la tarde a dar la declaración. Gracias. Sí, mucho, 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 mucho. David, llegué hace rato y como no estabas, me pude hacer de comer. Mira, qué rico huele. Eduardo, tenemos que hablar. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que sé que no me porté muy bien ayer, pero... No, no, espera. Quien tiene que pedir perdón soy yo. ¿Qué? No me esperaba eso. Quien tiene que pedirte disculpas soy yo por no haber sido tan directo contigo. No entiendo. Tú has sido bastante bueno conmigo. ¿Por qué dices eso ahora? Yo sabía que nada bueno vendría de esa mujer. Otra vez con lo mismo, David. Te he dicho muchas veces, ese capricho va a ser tu ruina. ¿Tú qué sabes de eso? Lo siento, pero yo abrí con mis propios ojos cuando ese tipo entraba al hotel después de que tú salías. Debe de haber algún error y lo voy a comprobar. No te apasiones. Las hembras bellas siempre suelen ser falsas. Eso tenlo presente, hermano. Yo la amo. Ella es muy linda conmigo. Y estoy seguro que ella me ama. Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice, Dios? Aquí se la llave. Oye, mi cielo, ¿y? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para los dineros? Bueno, primero tenemos que ir a la comisaría para que deje mi declaración y ya de ahí vamos por la recompensa. Ya, ya, mi cielo. ¡No! Mi amor, mi amor, ¿estás bien? ¿Qué haces? No, 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 suelta, 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 ven, suelta, ven. Por qué, no. Tú te pierdas con los ojos. No, 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 no es lo que parece, no, no es lo que parece, por favor. Si lo digas. Por favor, suelta, ven. ¿Por qué? Solo eso quiero saberlo, ¿por qué? Por dinero. Que suelta, por favor. ¿Dinero? Debe suponer. Pero en verdad. Pensé que me amabas. Déjala. Amor. ¡No! suelta tu arma suelta tu arma volteate asegúrenlo lo quiero a disposición del mp homicidio tiene derecho a borrar silencio sonido 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 Gracias. 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 Gracias.